La G70J es un proyecto integral donde estamos combinando el turismo con la conservación de bosques, el turismo con la investigación biológica, tenemos parcelas en el bosque donde estudiamos almacenamiento de carbono, biodiversidad, monitoreo de la fauna silvestre. En el tema de turismo tenemos los puentes que nos permiten conocer de una manera tranquila, despacio, el docel del bosque. Y también tenemos el zibla en el canopy, llamado canopy, pero que nos permite de alguna manera conocer ese ecosistema, el docel del bosque, uno de los ecosistemas más megadiversos diría yo del Ecuador, la copa de los árboles donde están las bromelias, las orquídeas, los animales que viven ahí arriba. También combinamos el turismo con la producción agroecológica, con la producción de alimentos sanos, con la investigación de plantas alimenticias silvestres del bosque. Además, impulsamos procesos comunitarios con nuestros vecinos, hemos estado empujando con muchas ganas el tema de la biosfera, del bosque modelo, esto es un área de conservación y uso sostenible del municipio de Quito y estamos insertos en procesos sociales porque creemos que además de conservar los bosques, tenemos que generar o reivindicar los derechos de las comunidades y trabajar de la mano de las autoridades locales, de los gobiernos locales y seccionales para mejorar las condiciones de vida de la gente.